Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, a Sirenita Laglade sacando los pasas prohibidos, con mucha actitud de bailando para los suscriptores, le funcionó la técnica del baile, porque le dio pelas a Gilo y por mucho. Gilo sorprendido viéndola bailar, veamos. A ver cuándo viene Silvia. Ay, yo sola me lo pinté, yo solita, imagínense, pagué aquel gran cristal y mejor yo me lo hubiera hecho diferente, ay no. ¿Cómo están las muchachas Silvia? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo están todos ustedes? Están haciendo ejercicio, pero yo estoy yendo en la mañana, en la noche no voy. Si es que necesita tratamiento, dice, sí, pero sí me pusieron bien. Aguante, sí se puede, sí se puede, déjame el calcio. Huelo a 10, tengo conectado. Vamos gente, sí se puede, sí se puede. Por ahí me estaba poniendo una camisa, por favor. Ah, vamos gente. Ya tenía frío, gente. No, 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 no. ¿Qué pasó Oscarito? Vamos, 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 ganemos, ganemos. Gracias Silvita, gracias por esa rosita. Gracias, gracias por esa rosita. Gracias por esa rosita, gracias por esa rosita, gracias. Gladys, mi amor, llegó Javi. Javi siempre llega a cuentearse a la Gladys. Ay, qué lindo, dígale que ya me enamoré ya. Sí se puede, sí se puede, creo que es un doble, es un doble. Alejandro, saludos a mis todos. Carlita, gracias Carlita por ese tag tag, gracias por ser fiel a mis amigos también. Gracias a Alma, a Lau también, gracias, gracias. Gracias por ser fiel a mis amigos, gracias. Y Bebito Sánchez, saludito. Un doble, un doble, un doble. Un saludo para Lago Neto, que no le gusta. Todo dándole tag tag, yo sé que sí podemos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Lau por ese balón, gracias por ese panita. Gracias, Ana, gracias, gracias por ese iris. Gracias, vamos gente, vamos gente, sí se puede, sí se puede, son dobles, son dobles. de verdad, gracias, buena corona, me estás mostrando sirenas, carlita, saludo carlita, llegó Oscarito, llegó Oscarito, démosle con todo ahí gente, démosle tac tac a esa pantalla, démosle tac tac a la pantalla gente, si se puede, si se puede, llegó en vivo en el 4K, la gente está preguntando cuándo en vivo en el 4K, al ratito, al ratito mi hermano ahí, de repente se les anuncia ahí gente, un en vivo de repente, no tenemos la información de cuándo será, pero sí gente, sí, sí, estoy ansioso por un saludo de princesa alejandra dice, ahí está la alejandrita, ahí está, la sirenita ya está aprendiendo en la gente, y eso, y eso, a la, a qué, a qué, me la robaré dice Javi, ahí está la sirenita Javi, ahí está el colágeno sirena, pues la sirena, cómo has cambiado, ahí está la cumbia, para este diciembre yo voy a bailar gente, voy a bailar con todo, porque ahí estoy, y eso quiero aprender a bailar, y lo estoy logrando, lo estoy logrando, voy a aprender a bailar, primero Dios, Oscaritos, fudo mi brother, gracias por ese tac tac, a bailar para que le llegue más, Javi, cabal, eh, ya, sí, es cierto, es cierto, a la Nayeli está aprendiendo a la sirena, 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 la sirenita gracias gracias carly gracias johnny rio gracias 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 le funcionó a la sirenita gente le funcionó no vuela no se va a entrar gracias y 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 espero el vídeo haya sido de su agrado nos vemos hasta la próxima no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo regálame un like y comenta